Esto es Filmiticos Radio. Hola muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio de Filmiticos Radio. ¿Qué semanita hemos tenido? Muchas cosas de que hablar, algunas malas noticias, otras buenas noticias y otras cositas por ahí que sorprendieron. Así que hoy para repasar con todos ustedes lo más emocionante de los últimos 7 días, cuento con la grata compañía de nuestra ñoña, gamer, pelotera y es tu sorpresa, cumpleañera, Raúl. ¿Tú antes? Todo bien, todo bien, por dicho. ¿Cuántos? Todos. T5. También vino nuestro conspirador, compositor, comentador y conocedor, don Olma Fallas. Conocedor. Un saludo a todos, un placer estar acá y deseando que entiendan. Empecemos el programa con las cosillas que tenemos que hablar y hacer hoy. El siguiente panelista, apunta de sus gustos muy particulares y también gracias a los sustos que nos pega con sus relatos, se ha ganado el título de terrorista de Filmiticos, Jonathan Córdoba. Buenas, buenas noches a todos. Un saludito a Mike y a Randall, parte del equipo de Filmiticos que nos están escuchando en este momento. Un saludo a la distancia de ellos y feliz de estar un viernes más acá con ustedes. Bueno, chiquillos, démosle porque hoy sí es cierto que tenemos muchos temas que desarrollar. Vamos a empezar con dos notas tristes solamente para recordar. La semana anterior nos dejaron dos figuras del entretenimiento. El primer y sorpresivo caso fue el del muy joven actor Cameron Boyce, quien falleció de causas naturales durante el fin de semana. Tenía 20 años de edad. Y la segunda pérdida la tuvimos en la figura del señor Ripton, que falleció el martes a la edad de 88 años. Más recordado por su papel como set en Hombre de Negro. Y también tuvo una participación, no sé si vieron esa película, Dodgeball. Buenísima también. Él hacía el papel del entrenador en silla de ruedas Patches O'Hoole. Patches O'Hoole. Muy buena y bueno, aparte más participación estuvo, pero esas son como las más recordadas de Ripton. Yo no me acuerdo de Hombre de Negro. Nada más. Yo les tengo una mejor que ustedes no saben. Dígame. Él hace la voz de Festus en God of War. En God of War 3. Este señor, usted revisa, él tiene más de 200 créditos de su carrera actuando. Y ahorita no lo vi. Ahorita podemos buscarlo porque él dice que tiene dos películas o dos cosas o dos proyectos como director. No, los proyectos están. Ah, pero ya está. Ok, ok. La voz de Zeus en la película de Hércules en la animada de Disney. También, ok. Tiene bastantes participaciones. A ver a quién, si vuelven con Hombre de Negro. O la original. Exactamente. No la internacional. A ver quién toma el lugar de... ¿La internacional? Y sobre Cameron Boyce, un caso interesante porque se... Sorpresivo. Sí. Sobre todo sorpresivo. Bueno, los que siguen mucho estos shows de Disney, pues sí lo tienen más referenciado. Yo por lo menos lo tenía referenciado él por la de... Rona. Somos como niños, exactamente. Pero a raíz de este tema, especialmente sobre Cameron Boyce, se soltó ahí una especie de como de tema que estalló. Que cada vez que alguien se muere, la gente empieza a publicar lastimosamente murió, fotos y qué lástima. Y empieza la chota esa de que qué raro, ahora que se muere, entonces todo el mundo es fan. Te lo recuerda. Sí, exactamente. Entonces te das cuenta y todo el mundo dice, mira, yo por ejemplo no lo tenía él, no lo recordaba mucho, pero ya veo que muchos amigos míos sí empiezan a comenzar. Por nombre yo no hubiera sabido. Cuando vi la foto yo dije, ah, mira, es él. Yo me acuerdo por los de Disney. Y hay una publicación, digo, hay una publicación, hay uno de estos películitas de Descendants, que son como los hijos de los malos. De los malos, sí. Eso sí, en la población un poquillo más joven tuvo mucho pegue. Y creo que hay tres películas de Descendants. En nuestras redes sociales, particularmente en la página de Facebook, las noticias que publicamos sobre la partida de ambos tuvieron una impresionante respuesta de parte de los seguidores. Por lo cual nosotros los agradecemos mucho. Sí, a mí me gustó mucho, vamos a ver, cómo digo esto para que no suene feo, cualquier pérdida de una vida humana es lamentable. Pero yo creo, por ejemplo, en el caso de Rip Torn, es una partida digna. Ya el señor estaba muy, muy... Sí, estaba acá, ya había hecho su carrera. Sí, exactamente. Lo de Cameron Boyce duele porque hay cualquier día muy joven, ¿verdad? Que se haya ido. Pero al final de cuentas no dijeron qué fue. No, le hicieron la autopsia, pero no revelaron los resultados. Lo mantuvieron privado. Lo que dejaron es que era un padecimiento que tenía ya hace mucho. Ok, entonces están enfermos. Sí, 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 sí. Sí, 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 tuve una conclusión ahí. Bueno, Ed, las condolencias para todos sus seguidores, familiares, amigos y seguir adelante. Exactamente. Disney lanzó el primer tráiler de Mulan Un corto video de poco más de un minuto de duración Sacudió la red causando una buena impresión por la belleza de sus imágenes Pero provocando algunas preguntas por la posible ausencia de otros elementos en la película Compas, ¿Qué fue lo que escuchamos sobre este tema y qué les pareció el tráiler? Empezamos con both lados Es que no son los elementos, es el elemento El elemento O sea, ok, es un live action Pero creo yo dentro de todas las posibilidades que pudieron haber hecho A mucho y alguna forma Pero ¿Por qué no lo hicieron? O sea, hay una explicación, digamos Algo me ha preguntado, o sea, hay alguna versión lógica Juego de Tronos, las tomas con dragones eran de 20 millones No, no, pero es un dragoncito divertido, algo hubieran hecho O sea, no sé si es por el asunto del Entonces ahí es donde uno se pregunta si la historia va a ser diferente Va a ser Mulán o si va a ser la historia de Mulán Sí, porque Mulán es una leyenda oriental, ¿no? Es una historia creo que típica oriental Que no es como lo que Disney nos presentó Es que ese problema Disney nos vende y nos mete en nuestras cabezas historias Excelentes, bellísimas y lindas Y cuando llega y las rehace Nos cuesta un poquitillo y nos resistimos a que las cambien Entonces eso es lo que genera un poquitillo resistencia creo Y que nos hace un poco adversos O nos crea una aversión a ver estas películas nuevas Pero ahí no sé Aladín Que es la que me tiene feliz La que he visto La hicieron muy bien Hay que ver las demás Como nos va La sirenita ¿Qué te pareció? No soy seguidor de Mulán Vi el trailer Pero el clamor popular es la ausencia de Mushu O la aparente Y algo con la música también Las canciones como que no son las mismas No van a ser las mismas Es que muchas son de este personaje de Mushu Por eso hay que ver Siempre es el objetivo de Disney ¿Qué es lo que quiere? ¿Para qué mercado va? Sí Y las situaciones políticas que han habido recientemente También Yo tengo un comentario por ahí Todas las teorías que he estado leyendo Un poquitillo Algunas conspirativas y otras no Dicen que lo que quieren es No mellar tanto Al ser una producción gringa No mellar tanto a la cultura oriental No hacerlo ver Tontos, ridículos o lo que sea Por eso hay unos personajes ahí Que creo que son dos o tres Que andaban como con la carita pintada El típico El típico bufón Del teatro oriental Y parece que esos tres personajes No van a estar tampoco Porque hacen ver a la cultura china De ahí Ridículo o tonto Y a lo que yo abro el paréntesis Puchis Hay un montón de películas Típicas Clásicas Orientales Que tienen unos Unos personajes Tontos Por ejemplo Las primeras películas De Jackie Chan Eso es una ridiculez Ver lo que él hace Pero no eran producciones asiáticas Necesariamente Eran No estaban ambientados O no tenían una gran influencia Estamos hablando de lo primero Que solo hablaba en chino Ah bueno Las primeras Las de Trocken Master De Trocken Master Y todas estas Son solo chino Y lo que hacen ahí Es un ridículo horrible Y son producciones chinas Pero esto que dice Roman es cierto Yo estoy terminando de ver una película Monstrum Que es norcoreana Del mismo corte de la serie Kingdom De zombies Y vos ves los personajes Digamos Corren Y corren como tontos Uno nos dice No corren como Tal vez alguien normal Y los personajes son tontos Hay mucho Los diálogos Y sus gestos Exactamente Diciendo tontos Perdón Las palabras Como torpes Entonces no le veo Hay una comedia oriental Que es así Pero yo creo que se trata de Que nosotros Que no somos orientales Hagamos esa comedia No queda bien Creo que va por ahí La cosa Y por eso Que quieren hacer el campero Son únicamente teorías Porque Disney O una persona directa Con la producción No se ha pronunciado Con nada de eso Simplemente La gente masticando Por lo que han visto O estrategia Para que hablemos de eso Hacer bulla Y la gente vaya Al cine a verla Y compruebe A ver que es También porque digamos Ahora de Mulan También sacaron Lo que es La presentación De la película de Mulan A comparación Con la presentación De Live Action No sé Creo que con el Bay León También lo han hecho Entonces Me parece a mí Que puede ser sorpresa Eso de mucho Pueden ser sorpresas Muchas cosas Y nada más Están tirando Por encima Lo que es O lo que va a ser Yo Lo que he visto Ese trailer Lo que he visto De esta película No hay nada Que me preocupe Hasta este momento Correcto Porque todavía No estoy seguro Que va a pasar Con Mucho No sé Si van a meter A Mucho Si van a meter Un Fénix Lo que sea O sea No sé Entonces La verdad es que Todavía no tengo Razones para preocuparme Hablando concretamente Del trailer Quiero decir Que me gustó mucho La fotografía La ambientación El diseño De los personajes El casting Para mí está El casting Está perfecto Sabe que me gustó mucho El detalle Que Jet Li Regresa A una producción De alto nivel Él va a ser El emperador Y como está Un tamalito Salud Me alegró mucho ¿Te gustó el trailer? Si, si, si A nivel Sí Yo no la veo Muy convencida Con ese trailer No, no Ahí sí Me gustó Pero yo creo que Creo que me está gustando El hecho De la cultura Por la cultura No por Mulán Yo creo que ahí Si lo estoy viendo De otro ángulo Esa fue Otra de las publicaciones Perdón Que en nuestras redes sociales Igual En la página de Facebook Nos recibimos Bastantes comentarios Y bastantes reacciones De la gente Yo vi Varias Varias comentarios Positivos De algunas personas Que se mostraron Muy optimistas Por lo que vieron Pero con Cierta cautela Ante Ante la experiencia De lo que puede pasar Con mucho En el futuro Esperemos que pronto Podamos compartir Con nuestros amigos Más noticias al respecto Pero es que no fue Una Sino Dos Las sorpresas Que la gente De Disney Nos tuvo preparadas El estudio También nos presentó Un nuevo trailer De Maleficent Mistius of Evil Lleno de Impresionantes Efectos visuales Y con una presentación Aparentemente Más fiel Al personaje Original Del clásico animado El trailer Fue uno De los temas Más discutidos En nuestras redes sociales También durante Los últimos siete días Muchachos Ñoña ¿Qué opiniones Se convierte? A mí me dejó Con un Sin sabor En la película anterior Porque no No Sí Porque no No fue lo suficiente Mala que yo esperaba Pero en esta Pareciera Que sí Y además Pues Todo La historia Me fascina Mera El fanning Soy un fan De esta Mujer Bueno Esa chiquilla La hostigua De que está chiquilla Y hasta la hermana También Y Angelina Jolie Pues Como siempre Ese casting Está Pero como anillo al dedo Y Michelle Falfer Ahora también Esa es la que yo le iba a decir ¿Por qué no me la digo? Claro Olman Bueno A mí me encantó Me gustó mucho Vi este Vi tanto un trailer De como dos minutos Y vi uno que era Como de un minuto Y un poquito A mí me encantaron Varias cosas Bueno Yo sí difiero De Jonas Porque yo en la película Uno Yo sí la vi Bastante Bastante Malvada Cuando ella la traiciona La persona que supuestamente Le jura el amor de su vida Este Bueno Se vuelve loca Y quítese de aquí Porque te mata Y ahora Lo hacen con un personaje Que es como La hija Y la hija Como maléfica No le quiere hacer una cosa No le quiere permitir Que se case Pero no cree en el amor Y no le estoy diciendo nada Está en el trailer Chiquillos Entonces tranquilo No le estoy tirando Ningún spoiler Entonces la otra Se va con la mamá Terrenal Y la mamá terrenal Le dice Entonces le dijiste Que no Pues yo le voy a decir Que sí Esa vaina Como la odio De una familia Es actual Cuando el papá Dice que no Pero la mamá Dice que sí O al revés Entonces no Voy con papi Porque papi Si me deja Obviamente La maléfica Se enoja Y se transforma Y se vuelve Loca de la ira Y una cosa Y una cosa que me llamó La atención Al final de uno De uno de los dos trailers Es que dices Que estás preocupándose Mucho por la raza humana Y ahora tienes que Preocuparte por los tuyos Y salen un montón De cachuditos También como ellos Uno de los cachuditos Es este Chivotel El Juford El actor de 12 Years a Slave El que dice eso Me llamó mucho la atención Esa incorporación Eso me gusta mucho Y yo si la veo Es que ella Saca su maldad Cuando se trata del amor Porque el amor Es lo que ella La traiciona Me gustó Me gustó Se ve interesante La parte gráfica Se ve increíble Muy linda Lau Maléfica No le estoy diciendo A usted Maléfica Maléfica ¿Qué le pareció? Vamos a ver Me gustó Me emocionó Me gustó esa parte final O sea Se queda abierta A muchas posibilidades No sé Es como Los cachuditos Sí Los cachuditos O sea Es como De ahí Al menos yo creería O creía Que solo había una Que solo era ella O sea No me imaginé Que hubiera más Y a mí Angelina Jolie Siempre me ha gustado Ese multiverso de Disney Sí Pero bueno En lo que es Gráficamente Sí Yo lo que no O sea Lo que No sé Si ya eso Fuera Totalmente Aparte De la historia Original Sí Sí Ok Es que eso era lo que no entendía Porque yo me preguntaba Que si era necesario Una segunda parte O una segunda película Ahora que vos decís eso Yo Les quiero hacer otra pregunta Porque un cambio tan radical En una historia como La de Maléfica No provoca Por ejemplo Las reacciones Que si provocaron Los aparentes cambios En Mulan O los cambios Que hicieron Con la serenita Porque es que no hubo Tanto cambio No Con Maléfica No discúlpeme Lo que pasa es que Maléfica no es un personaje Boom ¿Cómo no? No Bueno Sí Compárenme la película Con Maléfica Oiga Con la película Bueno Compárenme Compárenme Maléfica Con Mulan En las animadas Es que sabe Que es lo que pasa Que estamos hablando De villanos Por así decir Estamos hablando De villanos y eros Obviamente Siempre van a jalar los seres En este caso Estamos hablando De princesas Y villanas Y obviamente Las princesas Tienen más Por el asunto De Disney De que son buenos Y que ya ya Por eso es que Las princesas Jalan más Pero por ejemplo Hay muchas personas Que Le fascina El personaje de Úrsula Le gusta el personaje De Zeus En de Hércules Paquita la del Mario Ah paquita la del Mario No no Y pásalo viendo Con Maléfica Que como hay muchas personas Que le gustan las princesas También está El otro lado Que le gustan Las villanas Y Maléfica Es como la cabecilla De ese grupo A mi parecer Bueno es que Disney Al menos En lo que son Las películas animadas Siempre se ha caracterizado Por tener excelentes villanos Sí La Maléfica Úrsula La Maléfica Y Jafar Se me da el Jafar Ahorita que acaba Creo que la primera Bueno me parece a mi Es la La de Blanca Nieves Esa La reina Sí Sí La que le da la manzana Pero es que A lo que vuelvo 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 Rehondándome A lo que te respondí Yo Dani Es que La exposición De una Maléfica No se compara Con la exposición De una Arielle O de una Mulan O de una Por eso Que lo cambien A la gente No le importa En Animado Mulan Fue una de las películas Animadas O sea Fue muy buena Pero comercialmente hablando O en términos de exposición Fue una de las películas Que no le fue tan bien Por ejemplo en comparación Con la que Maléfica El Rey León En comparación con muchas otras Yo te pregunto O sea Déjame terminar el punto El punto mío es Que Maléfica En términos De lo que representa Para el universo de Disney Tiene históricamente Muchísimo más peso Que el que tuvo Mulan Y no me gusta esa idea Porque Mulan Esa es mi película favorita Pero Maléfica Es un personaje Icónico para Disney Es que tiene razón Tiene razón Pero te la pongo así 10 personas Al azar Random 8 Saben quién es Mulan Los demás Si venga una Maléfica Que no sea De Angelina Jolie No saben quién es Así te la dejo ¿Vos crees? Que no sea de Angelina Jolie Si usted les pone La Maléfica Que no sea de Angelina Jolie No saben quién es La de clásico animado Creo que reconocen Más de clásico animado Me parece a mí Y es que además De todo Ahora se las planteo Yo diferente ¿Qué pasaría O qué hubiera pasado Si la Maléfica De Angelina Jolie Hubiera sido otra ¿Otra actriz? Otra actriz Ah no pega Bueno depende de la actriz Es porque esa Maléfica Se parece a la original Ahí sí agarraron y dijeron No es que teníamos que hacer algo igual Por eso es que tiene tanto pegue Y no tiene Yo creo que la gente Como ahora está tan visual No le importa la historia Si la historia hubiera sido diferente Si no hubieran salido hadas Si ellos le pusieron hadas O al bebé O lo que sea Se centraron en que la Maléfica Sí se parece a la original Te la compro Y si Ariel hubiera sido Pelirroja y Blanca Ahí está A mí no me afecta De a nadie A nadie Porque eso es lo que nos vendieron No me afecta Como tampoco me afecta Que ahora sea esta muchacha Este No pero me refiero Es que vos decís ¿Por qué no brincan Con Maléfica Que la cambiaron tanto? No 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 ¿Por qué no brincan Con los cambios de la historia? Digamos Con los posibles cambios De la historia De la película Maléfica Que es un personaje Muy popular Porque la protagonista Se parece Entonces no les importa A eso es a lo que yo quería llegar Que lo visual ahora Se está dando más poder Que la historia original Al menos yo Se lo voy a decir así Yo sabía la historia Por encima Pero no a profundidad Yo vi esa película Y digamos que me quedó Más clara Aunque no sea la historia original Es que bueno A mí el tema La historia A mí la verdad Es que no me importa Mientras la historia sea buena Es que usted es contrario Mientras lo que le presenten Sea buena Pero se lo pongo así Si hubieran puesto A otra persona Como Maléfica Que no hubiera sido Angelina Jolie O hubieran puesto Tal vez Que no se parezca del todo O que no lo hubieran hecho parecerse Muy probablemente Estuviéramos hablando De lo contrario Yo creo que es que tal vez Hay el hecho Que sea Jolie Digamos Sopeza cualquier otro cambio Porque lo que decíamos Visualmente Yo veo el personaje Que es satisfecho Ya lo que venga En la historia Probablemente me enoje después Y diga Mira no me gustó La historia Pero digamos Aquí estamos hablando Antes de Que la película se hable Entonces está como Mira la historia Bonita La premisa Digamos que la premisa Es la misma Ella es mala La hora es chiquita Ya se viene una historia De amor De desamor Pero creo que con La sirenita Es que eso es lo contrario O sea Al menos Cualquier otra persona Que es ese Va a llegar y decir No es que yo no voy a ver Esa película Porque yo no voy a ir A ver a Ariel así En cambio Con Maléfica Fue lo contrario A ella la vieron Y eso no importa Yo voy a ir a verla Por ser Jolie Por ser Jolie Y porque se parece Exactamente Porque el casting Es muy muy exacto Exactamente Entonces Esa es la razón Del por qué O sea A Maléfica Tal vez le hubieran puesto No en el bosque Sino en una ciudad Con una historia En Nueva York Contemporánea Una vara Que hubiera pegado Un rumbo de Julieta Exacto Si la figura de Jolie Y la apariencia Habría jalado Si está bien Si te compro la idea Gané Olvitan ¿Te gustó el trailer? Si claro Claro ¿Te pareció? Me gustó mucho Y creo que ese tema De que un hijo Cambia de bando Para que le digan que si Es digno De cualquier Mistress of Evil Bueno muchachos Unas menciones rapiditas Tenemos mucho Que cubrir Judy René Selweger Va a interpretar A la mítica Actriz y cantante Judy Garland Durante la semana Salió un nuevo trailer De la película Que se estrena más tarde En este año ¿Lo vieron? No Yo no he tenido oportunidad De verlo Pero Judy Garland Me interesaría mucho De conocer un poco más De su historia Sí, ese trailer Se ve bastante Bastante me alegro ¿Ustedes chiquitas? ¿Algunos te han enseñado Sobre el trailer? Físicamente sí Se hicieron un buen esfuerzo Para que se pareciera Más que los personajes gringos Y los personajes Que tienen que ver Con el mundo de la música Intentan que se parezca mucho Físicamente Lo hicieron muy bien Pero no es un tema Como que me Que te llame mucho la atención Sí, ya vi tal vez Es tal vez Digamos Por lo que yo leí De la sinopsis Conocer esa etapa De la vida De Judy Garland Que Verdad Que se veía vacilón Continuamos con las menciones Rapiditas Lau Y Sigue Un tema Que yo sé Que a usted Le encanta Un tema Con el que usted Está contentísima Que brinca en una pata Como dicen popularmente Saint Seiya Calleros del Zodiaco Knights of the Zodiaco Knights of the Zobaco Netflix lanzó Un nuevo trailer Este Bueno Me acuerdo la reacción Que tuviste Cuando nos compartiste El link Pero contamos Llorando Contanos Que pasó con eso Es que yo no lo puedo creer Yo tuve que procesar Ese video Como No sé Primera instancia Que diablos hace Sella montada En una patineta Que hacen peleando En la operación De Yo como era La operación esta Del desierto Bueno que se llamaba Salvando al soldado Pegaso No Están los caballeros del Zodiaco Frente a unos soldaditos Con balas Y los soldaditos disparándose Ellos O sea Todo 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 me molesta Mucha gente le molestó Que Andrómeda fuera mujer A mí no me molesta Porque básicamente Andrómeda casi Que era una mujer Lo que pasa Es que la gente No comprende Ese tipo de cosas Pero es que Como tomaron La Es que no comento Mis palabras Para llegar Y decir Quitar toda la misticidad Griega de eso ¿Por qué? Que es a lo que voy siempre Hay que ver Cuál es el objetivo De la producción O sea Que es lo que quieres Que es lo que te digo Si ellos Le quieren llegar al público Ese nostálgico El viejito El que creció bien No No lo lograron Exactamente O a quien O quieren hacer una mezcla Un individuo Vamos a ponerle un poquito De esto Un poquito de esto Es que mira Mefre ya tuvo un fallo Muy impresionante Que fue con la película De la leyenda del santuario Que trataron Que tiene algunos gráficos La que a vos te gustó Dani Pero que yo te dije Que a mí no Es que Es que no Es que digamos Dígame Quién 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 más Va a ver Esa película Esa serie Eso Si no somos los fans De la serie de antes Yo si creo lo que dice Jonas Yo creo que se lo quieren presentar A una audiencia Un poco más joven Porque salen los chiquillos Jugando con celulares Salen con una acción De helicópteros Y no sé qué Pero No, no No lo lograron Y no creo que lo vayan a lograr En cambio Ok Ahí es donde yo digo Pucha Que es lo que les vamos a enseñar A los chiquitos O sea Ellos van a crecer Pese yo Yo puedo llegar y decirle No, pero es que ellos nunca pelearon con armas Ah, no, pero es que yo lo vi ahí en la película Que sí pelearon con armas Entonces Que van a crecer viendo El meme El abuelo Simpson Yo llegaba a la casa Antes de las seis Para verlo sin falta Y eso no pasa Bueno, vamos a ver qué Qué sucede con esto Es el 19 Ah, perdón El 19 El otro viernes Que la primera temporada De esta serie Llega a la plataforma De Netflix Y tendremos que Que verla Para ver Cuál va a ser el resultado Acordame tocar De esa palabra Específicamente en Netflix Temporada Qué significa ahora una temporada Para hablar ahora Con el tema De fondo que tenemos Ok Pero me acuerdo Bueno, ahí continuamos rápidamente Brian Reynolds Se une a Gal Gadot Y a Dwayne Johnson En la producción de Red Nobles Una película de acción En la que Dwayne Johnson Probablemente va a recibir Una nominación al Oscar Interpretando a un agente De la Interpol Que tiene que buscar A un maestro del crimen Suave, suave Perdón ¿Cómo? ¿En serio? Sí Recordame Recordame Qué papel hacía Rápido Es muy probable Es muy probable Un agente De la policía Crearon el papel Para nominarlo Exactamente Algo que nunca ha hecho Algo que nunca ha hecho Que busca un ladrón De un ladrón de artes Bueno, es que A mí me sale Gal Gadot De una película Me vale Un salero Lo que sale Los caballeros De el zodiaco Y la veo Así Una armadura divina Es que yo creo que Ese es el toque De esa película Te lo ponen de Mulan Y lo compras De sirenita De picotón Sirenita Como los memes Que decían Que nadie brincó Porque salía este muchacho Momoa haciendo A Cuamán Que si a Cuamán Momoa puede ser Ariel No importa No puede ser lo que sea Ah bueno Pero lo que estabas diciendo La Bortosas ¿Cómo crees? Que esa es la estrategia Porque digamos Usted Digamos Usted ve a Ryan Reynolds Antes de Deadpool No es un O sea No es un actorazo Linterna verde No pero Bueno estamos En la noche del sarcasmo ¿Cómo se llama La película de terror Que interpretó Ryan Reynolds En la cabaña era Que van en una casa Embrujada La de Amy Ah esa Tiene otra muy buena Que se llama Enterrado No se habla Pero no son películas De comedia No 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 Eso es lo que yo no entiendo Todavía de Ryan Reynolds Ese tipo de actuaciones A él le salen bien Me acuerdo Que yo me acuerdo De él En una serie Que van hace mucho tiempo Que él vivía con dos Con dos personas Que ellos dos eran novios Y que él era el compa Y que eran un desmadre Hay una comedia Hay una comedia Que él cambia el cuerpo Con el amigo Que es casado Está bien Con Jason Bateman Esa me pareció muy buena Entonces ahí Yo no comprendo Que género tiene Ryan Reynolds Hay una con Amy Smart Que es el Amigo con derecho No no El mejor amigo The Proposer The Proposer Que sale con Sandra Bullock Con Sandra Bullock Esa película muy buena Pero como te digo Está lejos de De la acción Pero ahora Ryan Reynolds Es un boom Por poder El papel que hace Por poder El papel que hace En Detective Pikachu Con la voz del bichito Es Es Deadpool No no Mira que es increíble Yo no sé por qué Yo lo menciono ahora En el programa Filmicríticos De este viernes que viene Este Digo este viernes que pasó El de hoy Digo es que hoy es bien Bueno chiquillos Me siento como en Dark Sí Eso le iba a decir Ok Cuando escuchen El programa pasado Es el de ahorita Y el de ahorita Es el del futuro Hace una excelente Hace una excelente intervención Como Pikachu Que al final termina Con un desenlace interesante De los que no lo han visto Es una película Es entretenida Yo creía que era muy mala No no Promete entonces Red Notice Con ese trío De estrellas Sí No No sé No sé Tienes tus dudas Gal Gadot Y un argumento Ella sola Podría hacer la película Ponme la película Bueno Jonas Cuéntame vos Si esto promete Samuel Jackson Va a ser parte De la nueva versión De Saw Mira Cuando yo Leí la nota Hace unas semanas De que Chris Rock Era el que Estaba detrás De ese proyecto Hay Chris Rock Pero Chris Rock Pero Chris Rock Que hace comedia O sea No Y resulta que Él los buscó A los productores A la gente De Lionsgate Y de Twisted Pictures Y les presentó Una idea Para rehacer Otra vez La franquicia De Saw Y se la aceptaron Él va Como actor También Y Samuel L. Jackson Según el reparto Como el papá De Chris Rock Que va a interpretar Un detective Encargado Igual De investigar En unas muertes Horrendas Y pues De ahí promete Volvemos a lo mismo Ese elenco Pues me llama La atención Estamos hablando De una película Seria De terror Estamos hablando De una de estas Parodias No, no, no Seria O sea Está dejando La parte de comer No, no es una parodia Esa mi pregunta Esa mi pregunta Es un Es que En una entrevista No es un No es un Esa película De reboot Remake No es Él la reimagino La franquicia Entonces Les presento A ellos Un proyecto No hay mucho Detalle Esa película No tiene ninguna unida Con las 700 Atrás No Esa es totalmente Aparte Mientras me deje La línea I want to play a game Todo bien Hay que ver Tiene que seguir ¿Verdad? Porque es Pues es el personaje Eje ahí El Billy El muñeco Pero Vamos a ver Quien está detrás Sigamos hablando De remakes Compañeros Para avanzar Joe Taslin Va a ser Sub-Zero Sub-Zero En la nueva versión De Mortal Kombat Que va a Ser producida Por James Wan ¿Cómo se llama? La ñoña Gamer Quiero saber Cuál es la historia De Mortal Kombat De esa película De esa película Aparentemente Un chaval Un personaje nuevo Que dicen Las malas lenguas Va a ser interpretado Por Joel Edgerton Va a ser reclutado Para unirse A los deberes En el combate mortal No hay muchos detalles Sobre el tema Del casting De hecho Joe Taslin Es el único Que hasta el momento Ha sido confirmado Este chaval Ha salido Es un artista marcial Ha salido En varias producciones De Raid En Raid La primera película De Raid sale Sale Star Wars Beyond Sale En Star Trek Star Trek Beyond No me mate Hay una película Que se llama The Night Comes For Us Es violencia Pero al extremo El interpreta El personaje principal Físicamente El hombre fue Ok Eso es lo que quiero Mortal Kombat Si quisieran hacer algo Primero tienen que basarse En los personajes Esa es la clave La historia Puede ser muchas Porque tenemos 11 11 Mortal Kombat Y la mayoría Son diferentes Pero ahí si vale mucho La pena Y el asunto De los trajes De los maes Escuche que si va a tener Fatalities Entonces Por ese lado también No se de que calibre Los van a hacer Para que tengan Fatalities Hay que ser Raid en R James Wan Es el productor Ok Pero es que yo ahora Escucho James Wan Y ya me entra la duda De que tan Al principio era James Wan Y yo decía Maes Éxito seguro Pero ahora ya Me pone a pensar Pero vos sabes Que por lo menos Vas iba a tener Una naturaleza Una orientación La calidad del producto Una naturaleza Mortal Kombat Si pero bueno Hay un pool de personajes Me da bueno Yo solo espero En realidad Que una de las cosas Que respeten Es los trajes De los personajes Que son tan Que no te cambien los colores No Que no me cambien Bueno los colores Si porque inclusive Hasta en el juego Se puede hacer Cambiar los skins Y todo eso Pero si que respeten El asunto De que Los antenetes Llevan sombreros Otros Sin cadenas Y todo ese montón de cosas Que no les vayan a quitar Parte del traje Bueno oye Contame que te pareció El primer trailer De Ode to Joy Con Martin Freeman Un chaval Es que oiga ¿Ustedes conocen esta De chiquito? Oiga El tiene un problema De narcolepsia El se desvanece Se duerme Cuando está feliz Ok Entonces ok Digamos Por ahí puedes manejar Encuentre el amor Ok Vamos a dormir Siempre Exactamente Como 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 Haces Para tratar De mantener Tu felicidad A un nivel bajo Para no Para no dormir Y también Para que la otra persona No note Que Déjame leer Aquí Déjame leer Porque dice Que él desarrolla Una variedad De técnicas Para negarse A sí mismo Tener mucha felicidad Y mucho placer O sea No solamente felicidad Entonces Ahora Se encuentra el amor Y si ese amor Es Morena Bacarín Muchacho Se le pasa A las de Hulk Cuando estaban Aquellas Suave Eso está Muy divertido Y si Me acuerdo con Dani Morena Bacarín Este y este actor A mí Sale Melissa Rauch La de The Big Bang Theory A mí me encanta Yo hasta ahora La veo en una En una película Me encanta El actor Martin Freeman A mí me parece Sí Muy buen actor Yo me acuerdo Esta película La guía del explorador Espacial La guía del explorador Intergaláctico Un excelente libro La primera vez Que yo lo vi Y después Este Y bueno También está En el universo De Marvel ¿Verdad? En la de Avengers Un excelente libro Una mala película Sí ¿Pero quieres ver una buena película Es de Marvel? Cargo Cargo Muy buena Cargo es Aquí llegó al cine Cargo No En Netflix Pero ¿No es que hay en Netflix Sí, sí, sí Pero Sí Esa es muy buena Muy buena Hay gente que tal vez Que no es muy seguidor A las películas Él es el que sale En Sherlock No Y Bilbo Sí No, Bilbo por supuesto Pero Sherlock Con este muchacho Con Benedict Cumberbatch Cumberbatch Sale como el compañerito Qué buen dúo ese Sí Continuamos muchachos Ya nos cuéntenos ¿De qué se trata La próxima rapidita? Pino De The Walking Dead Mira Se dio a conocer Bueno Ya la producción Logró Bueno Presentó A tres actores Que van a conformar Ahí el casting De la tercera serie Que deriva Del universo De The Walking Dead Ya tenemos Bueno The Walking Dead Tenemos Fear The Walking Dead Esta aún no tiene nombre Pero ya Este Ya dieron a conocer El nombre de Tres de los actores Jóvenes Sí Exactamente De hecho La serie Va a estar enfocada En dos personajes femeninos Y la mayoría Del casting Va a ser juvenil Porque es la primera generación Que se va a enfrentar Al apocalipsis Y este En ese rango de edad Entonces van a lidiar Mucho Aparte del apocalipsis Con todos esos cambios Hormonales Sociales Sentimentales Esto va a ser una precuela De la precuela Más o menos Con espinillas Más o menos Y bueno Son Son tres chicos Tal vez no son muy conocidos Alexa Mansoor Que salió en Unfriended 2 La de Dark Web Nicolas Cantú Que trabaja en El maravilloso mundo De Kumbal Y otro muchacho Que trabaja en una serie Australiana Que se llama Halk Comston Esta muchacha Mansoor Va a tener el papel De una Una jovencita Solitaria Que se ve feliz Por fuera Pero por dentro Que habrá mucha tristeza Nicolas Cantú Va a ser un jovencito Muy feliz Pero Ensimismado También Y este otro muchacho Halk Comston Va a ser Físicamente Él es Se ve muy grande Para la edad Asusta mucho A los chicos Su apariencia Y es algo Que a él No le gusta Él no lo quiere hacer Pero provoca ese terror En los chicos Es lo que se sabe Realmente es muy muy poco Y que las dos protagonistas Bueno Serán un par de chicas Que son las que van Pues a liderar Ese proyecto Igual Con Matthew Negrete Y Scott Gimple A la cabeza Ok Entonces eso va a ser Antes de Fear The Walking Dead Probablemente si Porque es exactamente Es la primera Primera generación Que se enfrenta Al apocalipsis Pero es que ahí Si entraría Algo extraño Digamos Porque No se si se acuerdan De Walking Dead La historia Antes de que Rick Estuvieran en el hospital Esto es como Por eso Es un universo Para ellos No hay mucho detalle Tampoco Mientras Rick Está en coma Ellos son los que Están así Probablemente Porque es que Al parecer el apocalipsis Pasó Después de que Le pasara al siguiente Pero no O sea Puede ser Inclusive En lo que va Empezando eso Puede ir empezando eso Pero no problema Pero si no Y no hay más detalles De esa serie Y que pues Las tres películas Que siguen De Walking Dead Para saber Que pasó con Rick Ahí están Todavía En desarrollo En veremos No 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 en veremos Si están confirmadas Y están ahí en desarrollo Pero no hay mayores datos Por ahora Solamente sabemos Que esa serie De la que vos estás hablando Inicialmente va a contar Con diez episodios ¿Ok? Sherlock Holmes La tercera entrega Ya está en camino La preproducción Inició Y Warner Brothers Consiguió A Dexter Fletcher Para que dirija La película En lugar de Guy Ritchie Olvita Vos hace poquito Hiciste un Filmicrítico Si hablamos Sobre el excelente Trabajo que hizo Guy Ritchie Con Aladdin Este Ya habíamos hablado Que se reimió Y todo el asunto Como tomaste La noticia De que ya no va a dirigir La tercera entrega De Sherlock Holmes Y que ahora va a ser Este señor Dexter Fletcher Que no haga Híjole Se me prendió Así un signo De pregunta Encima de la cabeza Que me siento Como el acertijo De Batman No sé No sé Me gustaba mucho El trabajo Que Que le había hecho Sí Que hizo con las dos primeras Me parece que Dirigir a estos Actores A Jude Lawyer Y a este Robert Downey Jr Y a Robert Downey Jr Y a Tony Stark Y a Tony Stark Me pareció que Los llevó De una manera De buena Había buena comedia Había buena acción Había un suspenso Interesante No sé No sé Si querían alejar El proyecto De estas ideas Y reinventarlo Pero son los mismos actores Creo que tengo entendido Entonces Al mantener los actores Creo que es positivo Entonces vamos a ver Qué tal Pero estoy emocionado Por la tercera En sí La pregunta Hay que ver Que se usan A mí No me desagrada No O sea Me tomó por sorpresa Porque yo honestamente No sabía cuál era el panorama Con esta película Y con el director Pero Mientras avance Y el hombre Tengo idea clara Qué quiere hacer Esperemos que Que todo Marche Como un relojito Suizo Sherlock Holmes 3 El título oficial No está confirmado Pero si está confirmada Su fecha de estreno El 22 de diciembre Del 2021 Con ustedes La Caracá El tema de fondo Del programa de hoy Es la tercera temporada De Stranger Things La serie de Netflix Causó un impacto positivo En la mayoría de la audiencia Hoy tenemos la oportunidad De hablar De este tema Desde varias perspectivas Olman Voy a empezar con vos Qué te pareció Lo que viste De Stranger Things Bueno Yo le di una oportunidad Yo sé que la serie es buena Pero le di una oportunidad Con mi hija Mi hija tiene 17 años Es una edad De la que Stranger Things Está capturando un poco Mi hija El quinto episodio Cuando la muchacha Barb La de lentes Desaparece Mi hija me dijo Papi está más Yo voy a volver Quitemos esto Ya no lo vemos más Y ahí paré Yo sí le voy a dar Una oportunidad Yo la voy a seguir viendo Pero para seguirla viendo Yo necesito decirle Lau Dey Necesito que me eches una manita Dame un pequeño resumen De qué es lo que voy a esperar Yo en la primera Y en la segunda temporada Por favor No ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo que no? No ¿Cómo que no? Coméntanos Laura No porque yo quiero Que te cante una canción ¿Cómo que cante? Sí ¿Cantar cómo? ¿What? Tiene que cantar Estos filmiticos ¿Cómo cantar? No importa Tiene que cantar una canción En la radio se escuchan canciones Ajá ¿Y en las películas también o qué? En las películas Y en las series también Yo creo que tengo Una canción apropiada para hoy Sí Dale a ver ¡Gracias! 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 Ahora sí les voy a dar el beso Ahora sí Contándolo ¡Qué vagabundos que son ustedes! Con cariño para los que nos están escuchando Ahora sí El serio El serio Esto fue como para Para hacerle un honor A esta escena Que fue un poquito ¿Cómo se llama esto? Muy sentimental Muy bonita Sí En la que la chiquilla le pide a él Que le cante Esa parte yo Que no he visto la tercera temporada Yo vi toda esa escena Y me encantó Fue muy sentimental Me llegó Eso Y en el momento en que se desarrollaba Porque era un momento de estrés Y esta chica suciente Y se manda con esa petición Con esa complacencia En medio de que todo el mundo Está atento por los radios De Esperando que le dé el número De La clave de Plan Plan Es plan Y se manda con esta canción Dustin Yo creo que la afinidad Bueno, el asunto En referencia a eso Era eso Que bajaron un toque La tensión Porque estábamos Puchaderas para salvar al mundo Estamos hablando de algo ya O sea, no de una chiquillada O algo así Lo que pasa es que Susi no lo sabía O sea, ella creía Que era una transición Normal O sea, que era Ella era parte del mundo Que no sabía lo que estaba pasando Exactamente Bueno, ordenamos un toque Con la conversación Porque si no Se nos hace un arroz con mango Jonathan Vos hiciste una Muy interesante nota Sobre esta tercera temporada Pero además Hiciste Digamos Tu experiencia Me hiciste muy familiar Porque solo entiendo Lo viste con tu señora Sí, sí Con mis dos hijos Y a ellos sí les sirvió Sí, sí, sí Que más te llamó la atención Mira Lo que hablamos al principio Que les dije que me preguntaran Sobre el significado De que es una temporada Es que antes vos De una temporada Hablabas de que duraba dos meses Si son ocho episodios Ahora Una temporada Bueno, como Laura Le hizo unas horas en tanto Entonces Es una temporada O un largometraje Porque se vuelve Exactamente Entonces ahora El significado de temporada Vario mucho Con esto Yo por ejemplo Nunca me había tirado Una serie Bueno, la vi en dos días Y en mitad Y cuando acabo Me quedé con eso Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago con mi vida? Es que antes de una temporada Esperaba una semana Para ver el otro episodio Y con esa tensión Ahora no Ahora la hago Una sola sentada Y se pasa de ser Una temporada A un largometraje Déjenme hacerles una pregunta Ahora que involucres La parte del largometraje Las series Digamos que los 90 y 2000 Las primeras Eran series Por ejemplo Donde pasaban Diferentes situaciones En cada uno De los capítulos Pero eran los mismos actores Y cómo solucionarlas Estamos hablando De crímenes Misterios Aventuras Cosas así Pero Hay un tiempo para acá En que las series Se vuelven eso Que me estás diciendo Que para poder ver El capítulo 2 Necesito necesariamente Ver el 1 Etcétera Van en cadena Van como un Como un largometraje Pues Qué rollo Cuando se da ese cambio Y Stranger Things Es así Todo es una serie Como un largometraje Qué bonito Sí Porque antes Estamos acostumbrados Digamos por ejemplo A ver La ley y el orden Los expedientes X De que eran episodios Sin a la princesa Que ríe Exacto Exactamente Cuando hayan 3 capítulos seguidos Era muy emocionante Pero todos los demás Usualmente eran separados Llegabas un día Veías un capítulo Y lo entendía súper bien Porque no tenían No importa si era el décimo O era el primero Entonces Pero ahora sí Es interesante Ese fenómeno De las series Ahora que tienen Una línea argumental Sí que ahora Ponerle temporadas Como un nombre Nada más Como para decir algo Porque se logra ver En un día Si antes no Yo me acuerdo Con The Walking Dead Que yo fui una de las Que yo la veía Domingo a domingo Y se iba la temporada Duraban como mil años Y yo iba domingo Ahora es la noche Ahora creo que Las facilidades de Netflix Esas Le retira a uno La abrancia Para verla exactamente O las famosas temporadas Que son muy largas Por ejemplo Yo veía antes ¿Cómo es que se llama? Yo soy muy Era una de Crimen Es muy chiva Ah y bueno Criminal Minds Criminal Minds Que las temporadas Eran gigantescas Estamos hablando Que no era de sentarse Un día Para ver una temporada Lo que pasa Es que Criminal Minds Lo único que había que saber Eran los personajes Porque todas las historias Eran diferentes Una una unía a la otra A menos que quedara En nada Como pasaba a veces En CSI Y sobre la historia De Stranger Things ¿Qué podemos destacar? De la tercera temporada De la tercera temporada De la que estamos hablando Ahora que estamos Aprovechando que Dani Me dio el paso Sí exactamente Me sorprendió mucho Bueno aparte del Ahorita vamos a hablar Un poco ya en general La El empoderamiento De las chicas En esta temporada No porque La parte De los chicos Estuviera floja Entonces por eso Es que ella se los No no Fue como muy bien Argumentado Cada una de las participaciones Exactamente Ahora venía pensando En el carro Una comparación Y decían bueno Ok no fue una escena Donde salían Todas las chicas En un solo momento A salvar a Will Contra el Contra el Man Flyer Como cierta película Sino que esta fue Como muy Pero en esta Todos los papeles Fueron bien desarrollados Desde el primer episodio Con Max Como ella empieza A hacerse La mejor amiga De Eleven Como empieza Guiarla en ese En ese paso Del mundo En que la tiene Hopper Al mundo real El papel Que empieza a desarrollar Bueno en Winona Ryder Que de hecho Me parece excelente No la había visto También desde Beetlejuice Y señoritas Tambullona Tambullona De verdad que Muy bien Ese papel Que esta desarrollando Ella Entre cómico Y el de madre Desesperada Con todos sus problemas Lo logra desarrollar Muy bien Nancy Y también Nancy lleva palo En toda la temporada Es humillada De vilipendida De todo Y su novio Que es el que Luchó por ella En las primeras dos temporadas Ah no Pero ahora siento Como que Muy flojo Exactamente Entonces ella toma Igual la batuta Sigue sus corazonadas Su investigación Y de Cada uno Cada decisión Cada decisión Que toman ellas Por aparte Y pues al final Nos da con el resultado Que esa es la base De las tres primeras O sea de las dos temporadas Todos sabían todo Pero ninguno sabía Nada Y ahora ellas Este Y pues Se encargan de tomar Esas decisiones grandes También encantadísimo Con el papel De Maya Hawk Y el de Se me olvida el nombre Ahorita De esta De la hermana De Lucas De Ay Se me olvidó La nerd Si de la Al final Que reconoce Ser nerd Ay se me olvidó Ahorita el nombre De esta chica La tenía por acá De Praya De Praya Ferguson Que ella hace El papel De Erika La hermana De Lucas América América No se escribe sin Erika Y ellas dos También ayudan A resolver Todo el misterio De lo que pasa Adentro En el Mall Y pues no No muy contento Con esa parte Del empoderamiento En términos generales Cómo reaccionó tu familia Cuando vieron Estos Encantados Los chicos Un poco más dispersos Pero digamos Por ejemplo Mi esposa y yo Por la nota ochentera El soundtrack Le rememoro A uno muchas cosas Bueno aparte Del montón De referencias A películas Que tiene Stranger Things Pero si quedamos Muy satisfechos ¿Qué fue lo que más te gustó? Esa parte Del empoderamiento De las chicas De manera inteligente Muy muy inteligente Exactamente Y como te digo No porque los chicos Lo hicieran mal Porque de hecho Yo rescato mucho El papel de Steve Porque llevar una paliza De los rusos Y sobrevivir Y con esa actitud Al final Él verdad No no Muy bien Y los chicos Si hay un poco Tal vez Mike Fue el que se me quedó Muy muy rezagado Él muy ensimismado En el problema Con su relación Con Eleven Pero no Como te digo Ellos lo hicieron bien Pero las chicas Lo hicieron mucho mejor ¿Qué no te gustó? Nada No lo puedo Identificar Lo que no te haya gustado La semana pasada Que estábamos tocando El tema En el programa Comentamos que Se hizo como Una especie de abuso O exageración En las referencias ¿No te pareció? No, no, no De hecho Dependiendo Tal vez si hay Algunas referencias Que no conozco No logré identificar Pues siento que estuvo Balanceado Pero realmente No, digamos Me fascinó mucho La del Terminator Russo Si, esa fue la referencia Y la de Alien No, y la música Todo bueno Y esta parte De Never End Distorting O sea, puntos altísimos De verdad Bueno, ya vos me dijiste Por ejemplo Tu hija no la disfrutó Vos vas a darle una oportunidad Para terminar de verla Pero lo que has visto hasta ahora ¿Qué te ha llamado la atención Y que no te ha gustado? Es que bueno No me gusta que por ejemplo En los primeros cinco capítulos Que es lo que he visto Estira mucho Y tarda mucho En que pasen las cosas Y eso me estresa A mí me gusta que se vaya Un poco más directo al punto Me gusta mucho La forma en que van presentando Los personajes La forma en que entra Eleven Ya me han contado Quien es Eleven Para la tercera temporada Yo no sabía Me pareció muy Muy interesante Que personaje es No les voy a decir Para no hacerles spoiler O si ya lo saben En los tres No importa No importa No sé Este me gusta Me gusta Yo la encuentro interesante No es una que me atrapa Que la quiero ver Como me pareció Por ejemplo Con Doctor Who En aquella época En los principios de los 2000 Que yo no podía dejar De ver un capítulo y otro Esta sí Esta yo puedo descansar Tres, cuatro días Y ver otro capítulo Y etc, etc, etc Pero sí creo Que le voy a dar una oportunidad Porque sé que es muy buena Más No me encanta Lau Vos fuiste la primera En terminar de ver la serie Después de varios días De ver la vez Te ha cambiado la opinión En algo sobre la tercera temporada La seguís ahora Sigo siendo fan Y esta temporada Me gustó más Primero porque Bueno, yo a ustedes Las había contado La semana pasada No lo habían visto Yo sí Que los primeros capítulos Son como muy suaves Son como ellos Tratando de llevar Una vida normal O sea, acaban de pasar Una catástrofe Muy engueiza Muy fea Y al tres cuartos Te asa todo eso O sea, yo creo que no Yo creo que ni Como el del segundo Ya Me gustó mucho El papel que le dieron A Billy Porque al final de cuentas Ustedes se acuerdan De la segunda temporada Siempre fue un desgraciado Pero ahí Explican levemente El por qué Era un desgraciado Y lo hicieron Más desgraciado aún La vida humana Ahí vale Una soberana Porque estamos hablando De algo que es Una amenaza A la humanidad No solo para ellos Es una amenaza Y ahí es donde se nota Que es una amenaza En realidad Lo que había dicho Usted no eran las referencias Lo que yo les había dicho La vez pasada Que no era el exceso de música En las primeras temporadas Ponían como música Más sci-fi Así que más En cambio aquí O sea, se pasaron Con la música ochentera Que está bien Porque a mí me gustan mucho Los ochentos y todo Pero había momentos En los que no era necesario Poner una canción Era como nada más Poner un sonido De fondo Pero de ahí en fuera O sea, yo sigo en pie Y me sigue gustando Ok, y para dejar claro ese punto ¿Cuál de las tres temporadas Te ha gustado más? Ay, qué difícil me la puso Según mi conteo de hoy Las cinco y tres Uno, tres La uno y las cinco Tres, uno Según el conteo de hoy No, no La primera temporada La primera temporada Porque sí Es como la que más nostalgia tiene No sé Es como el inicio No sé si me explico Creo que los inicios Siempre cuando son trilogías O salas son Fue una temporada premiada Sí, sí, sí O sea, hubieron referencias Que por ejemplo La de la Coca-Cola Eso fue el exceso total Eso fue Ahí encontré Si es cierto Lo que no me gustó Ese anuncio La pensión Yo me sentí exactamente Como un homenaje a la pensión La Coca-Cola de Cereza A mucha gente no le gustó Y yo siento Dentro de mis teorías Conspirators Es que Coca-Cola quiere relanzar Ese sabor Y se amarraron De que tienen el patrocinio De Stranger Things Para lanzarlo Porque fue exagerado El asunto Pero abro paréntesis Nunca la han quitado No, nunca la han quitado Este va a ciertos supermercados De Indol de High Class Que todavía las tienen Y nunca han salido Pero sí urban Dos personajes Que me gustaron mucho Fue Smirnoff Demasiado bueno O sea No le entendí nada Era un ransom Ahí apareció Y mucha gente Le dolió Cuando pasó Y otro Fue Aguilar Calva Que él salió En las primeras Murray salió En las primeras Pero aquí fue un delego O sea Si ni ese mal No hubieran podido hacer Todo ¿Entiendes? Ese mal fue Secundario Pero principal ¿Y a qué edad Te diste cuenta Que Billy Es el Power Ranger rojo? Ay, ya no saben Yo siempre digo Yo siempre Yo lo veía Y digo Mira, este mal Es Zac Efron Y entonces No, este mal Tiene la combinación De todo Sí Y cuando vos Mira, si eres El Power Ranger rojo El Power Ranger rojo Se hizo mal Bueno, la historia Yo estaba hablando Con vos Jonas Hace unos días A mí me gustó mucho Que fuera tan oscura O sea, eso me encantó O sea, me encanta El recurso De que ellos son chiquitos Pero que no son La historia para niños Eso me gusta Y aún así la ven niños No me gustó O sea, me gustó Estoy de acuerdo con vos Me gustó mucho La forma en la que Empoderaron Algunos personajes femeninos O sea, me parece Que fue algo hecho Sin forzarlo O sea, fue hecho Con muy buen gusto Pero lamento mucho Digamos Que personajes como Lucas Como el mismo Bueno, el mismo Tal vez no tanto Pero vamos a poner Como Lucas O como se llama El profesor de ellos El profesor de ciencias Él Bueno Que esos personajes Tuvieran muchísimo Menos importancia En esta temporada Mr. Clark El señor Clark El señor Clark Ese man En las dos primeras temporadas Tuvo un papel O sea, él fue un mentor Para los chiquitos Y en esta Yo lo vi una vez Es el que les presta el radio En la primera temporada Que se conseguía Ellos tienen que hacer experimentos Entonces él les explica Cómo hacerlo Lo que pasa es que Ese profesor está dentro Del grupo de las personas Que no saben nada Entonces él obviamente Digamos Pero aún así Él fue muy importante Ahora Sí, no Y lo sigue haciendo Incluso Incluso Un capítulo y ya Por eso Por eso Pero le dio la conspiración A Joyce Y no sé Me corregirán Pero no están en periodo De vacaciones ellos ¿Y qué? No están en las cuentas Entonces no hay cómo justificar A excepción Como lo hizo Joyce A él lo llamaban Los chiquitos Pero sí Pero estaban dentro De el periodo de escuelas Es que a él lo llamaban O sea Lo llamaban cuando no estaban En clases Y el mae Claro No es obra Pero ahí está bien Y les explicó Cómo hacer un tanque Sí, lo que pasa es que Ya ahora ellos tenían Tal vez los recursos Por ejemplo Ve a Dustin Dustin sin querer queriendo Porque por querer comunicarse Con Joyce Se dio cuenta de todo Sí O sea no tenía Ya creo que ya Como que se Podrían valer De su inteligencia Y que entra Como decía Laura Entra Murray Y entra Murray A compensar Entonces hay que Eso es a compensar Murray fue Para mí Una bonita sorpresa El papel que tuvo Pero digamos Otra cosa Hablando de lo que no me gustó Que no me gustó Fue Que cayeran En esa Tendencia De poner A los rusos Como malos Digamos De los programas El estereotipo El estereotipo Pero es que es ochentero O sea Pero dejame Dejame terminar Las dos primeras temporadas Ellos no necesitaron Enemigos rusos Para que las personas Para que fueran Interesantes O sea Fueron gringos Malos O hay gente ahí Y por supuesto Entonces eso Me pareció Un estereotipo Que me molestó más Que digamos Que lo de la música Lo de la música A mí sí me gustó Cuando Eleven estaba Discusando Material Girl Yo estaba buenísimo Bueno Esas cosas A mí me agradaron mucho Pero los estereotipos Pero los estereotipos Sí me molestaron Por lo demás Me gustó O sea Mi temporada favorita Es la primera Mi segunda favorita Es esto Y la segunda Es la que Menos me guste Pero no estoy diciendo Que sea mala Es que viene siendo Como una transición Ahora Entre estas Igual Igual no te den Una explicación O sea Ok Ya sabemos Que los demogorgon Son De Olvan ¿Vos qué sos Más escéptico? O tal vez El que tiene La posición Un poquito más fría Sobre Es ¿Qué Esperas Que pase En un programa Con The Finger Things Para que te capture Para que te enamore ¿Qué necesitas ver? Híjole Necesito un poco más De miedo Un poco más De susto No tanto Suspenso Tan alargado Porque tiene mucho Suspenso Y muy bueno ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el chamaco? ¿Qué se metió? ¿Dónde se fueron? ¿Qué es esto? Este Me parece que tiene que ser Un suspenso menos alargado Y un poquitico más De ¡Wow! Nada más Algo más Un poquito más intenso Sí Es que a mí las cosas Que tardan demasiado tiempo No me gustan Por eso Endgame No me gustó Porque Endgame Para mí Se alargó mucho Creo que le está pasando En lo que yo llevo viendo Que son cinco capítulos Sí Es como Todos Matamos Porque Nos vemos diferente No pero sí Está interesante Jonas ¿Cuántas temporadas más Puede tener Stranger Things? Se habla hasta De una quinta Hasta de una quinta Porque quieren darle No quieren que sea Se alargue tanto Para darle Su sepultura Bien y digna Ya hay una Cuarta temporada Que se escucha muy fuerte De todos modos Bueno estamos Con los que vieron Ahí el El post créditos Este Hay una cuarta temporada Pero piensan Como terminarla Con una quinta Y nada más Hola Ustedes Obviamente Vio la escena Post créditos Unas 37 veces ¿Qué espera? De la próxima temporada De Stranger Things De fijo bien De fijo bien ¿Qué quiere ver En esa temporada? Ok Que me mantengan La nota De la noche entera O sea que no Bueno no sé No me lo pueden quitar Por eso es que me atrapa tanto Obviamente quiero que El personaje esencial Ahí el que murió No le voy a decir quién No sé si lo puedo decir o no Claro Ya lo puedo decir Esos son dos semanas Ya el estreno ¿O no? Pues es que ya todo mundo lo dio Por eso Ya que no lo ha visto No me parece que dos semanas Del estreno de algo Y ya es para qué No no El cuatro Ok Voy a comentarles mi teoría Mucha gente cree Que el estadounidense Que está encerrado Es Hopper Para mí no es Hopper Para mí es El papá de Eleven Que en la primera temporada No se supo nada Hermana nada más Desapareció Y hasta ahí llegó Y puede ser Y que Hopper Esté dentro del portal Y tratando de comunicarse Con Will En la primera Ok pues usted no cree Que Hopper esté muerto Yo no creo que él esté O sea no está ni vivo ni muerto Está ahí En limbo Y eso es lo que yo quisiera ver O sea Quisiera que terminara Una cuanta temporada Yo no quisiera una quinta temporada Pues ya sería mucho Creo que en esta temporada Cuarta nos pueden explicar De dónde vienen los Demogorgon Porque nosotros no sabemos Quiénes son De dónde son Por qué son Y por qué los hicieron No se sabe Bueno Demogorgon Fue el nombre Que les dieron Porque así se llamaba El bichito malo Del juego de mesa Que ellos jugaban Ajá El de Bueno El de Ramones Más de un año Y para que quede Entonces O sea Cuando usted los tenga Atraba sin cámara O sea usted no va a poder vender Fácilmente la idea Que solamente ha pasado meses Desde que terminó La temporada anterior O sea Me parecería que una cuarta Sería Aunque a nivel del enco Bueno El único que se le nota Demasiado es a Finn Wolfhard Mucho mucho Sí es que él es muy grande Nosotros creo que lo mantienen Decime ¿Cómo es que se llama El negrito? El Caleb McClough ¿Usted no le dio los brazos Hace chiquito? Pero Oígame La piscina Pero digamos Su carita La carita No No distanse mucho Es que este Mike Si se ve Se estiró Aparte de su altura Sí es que Eso nadie O sea Nadie lo va a saber ¿No será que ellos No creyeron Que iba a tener Tanto boom Y se esperaron Mucho para la filmación Porque por ejemplo En Harry Potter En Harry Potter Todo estaba planeado Y se sacó una Cada 12 meses Para que la diferencia No fuera tan Es que los dos Cuando escriben Es que ellos Tienen una manera Muy particular De preparar De preparar Las temporadas Digamos Ellos las empiezan Empiezan a escribir Empiezan a filmar Ellos dirigen El primer episodio Y durante la filmación No sé por qué Lo hacen así Durante la filmación Comienzan a escribir El resto de la filmación O sea No tienen Todo absolutamente listo Cuando empiezan a grabar Lo cual es bueno Lo cual es bueno Porque así O sea Lo que no se les ocupa Al principio Se les puedo cumplir En el medio Y ese Tal vez es lo esencial O lo bueno Yo voto por una cuarta Y que le den En fin Hasta ahí Una quinta Ya sería demasiado A menos que metan A otros winners Porque por ahí Escuché que ellos Quieren expandir portales Fuera de Hawking Ojalá que no Sí Ojalá que no Multiverso No Multiverso De Hawking No es que es un concepto Que sucedía No, no, no Claro Podría existir la posibilidad Sí, pero No es necesario Bueno, de hecho Ya lo vimos en Back to the Future ¿Verdad? Back to the Future Había muchos universos Que sí cambiaban Con las cosas que ellos hacían Pero vamos Metérselo en Stranger Things Metérselo en Stranger Things Para mí sería Con las referencias A Back to the Future Desde el que vieron la película Ya con eso tengo suficiente Sí, sí Yo creo que ya Ya sí quisiera Estar a recercar algo Ya sería como Por aparte de Stranger Things No sé Como para seguirla O cambiar totalmente Fear the Stranger Things Sí, sí Sí, no sé Pero bueno Muchachos Ustedes que nos están escuchando Y que ya vieron La tercera temporada De Stranger Things Cuéntenos ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué esperan De las próximas O próxima temporada Y recuerden Que esos comentarios Pueden compartirlos En nuestras redes sociales Utilizando el Hashtag FitMiticosRadio Bueno Se nos acabó El programa Muchachos Ya Por hoy Nos despedimos Con La música Allman Fallas Al fondo Agradecerle aquí A mis Compas Panelistas Que hoy Me acompañaron Para grabar Un muy divertido Programa Empezamos Nuestro terrorista Jonas Muchísimas gracias Donde te encontramos En redes sociales El libro de Jonas Relatos de Misterio, Terror Y Fantasía Espérense en noticias Del libro Que voy a sacar En unas próximas semanas Doña Señora Señora Quimpeñera Ñoña Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños No Para invitarla Gule de Polares Salgo en Instagram Me pueden contactar En la página De Filmiticos También Ahí preguntan por mí Y si no sería Laura de Polares En Twitter Los borbitan Conspiraciones Música Y tortillas ¿Dónde pueden encontrarlas? Olman Vallo Marquero En Facebook Olman FB En Instagram Y en Twitter Que ahí estamos Retransmitiendo Las noticias De Filmiticos Apenas Salen Del orden Les agradezco Mucho Y Buenas noches Muchísimas gracias A todos De nuevo Por su compañía Espero que pasen Una semana De película Hasta luego Chao Buenas noches Para contrataciones Llamada Recuerden que pueden Disfrutar De todos los episodios De Filmiticos Radio Los lunes A partir de las 5 pm En www.soundtrack.co.cr De Soundtrack Radio Con repetición Los miércoles A la misma hora También pueden seguir Nuestro programa A través de nuestro podcast Que ya está disponible En iTunes Spotify Y Google Podcast Si desea mantenerse Al tanto De las noticias Más importantes En el mundo Del cine La televisión Y el entretenimiento Solo necesita Buscarnos En nuestras redes sociales Como Filmiticos Facebook Twitter Instagram Y Youtube Suscríbase ya Y compartamos Esto fue Filmiticos Rap Filmiticos Rap